En esta presentación, echaremos un vistazo a los costos principales y los costos de conversión. Al considerar los costos primarios y los costos de conversión, estamos analizando el costo de producción. Estamos analizando los costos de producción en lugar de los costos del período. Al considerar los costos de producción, siempre pensamos en los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales. Siempre deben venir a la mente cuando pensamos en la producción, cada vez que pensamos en el inventario, ya sea que lo hagamos o que se haga en otro lugar. Sus costos incluyen los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales. Nosotros, aquí, hablando de una empresa manufacturera, vamos a aplicar estos tres elementos en este momento, porque somos los individuos de la empresa que está fabricando el producto. Así que recuerde, no son solo los materiales dentro del producto los que son un componente, sino que el otro componente va a ser la mano de obra que vamos a poner en él. El costo de la mano de obra, los salarios que pagamos, no van a ser una experiencia de periodo, sino que van a ser parte del costo del inventario para ser capitalizado, ser puesto en el balance general hasta que vendamos el inventario, puesto en el balance general como una pieza del inventario como un activo, y luego los gastos generales, cualquier cosa que tenga que ver con la fábrica. Todo lo que tenga que ver con la fábrica, formará parte del inventario. Si tenemos depreciación en la fábrica, si tenemos mantenimiento en la fábrica, si tenemos supervisores dentro de la fábrica a los que se les paga un salario, todas esas cosas van a estar en el inventario, de alguna manera, van a ser parte del producto. Entonces, cada vez que pensamos en inventario, tenemos materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Ahora, cuando los consideramos en términos de costos primarios y costos de conversión, hay un poco de superposición aquí, porque los costos primarios representan lo que va a estar directamente dentro del producto. Por lo tanto, los costos primarios incluyen los materiales directos y la mano de obra directa. Ahora, el trabajo directo no podemos verlo realmente dentro del producto, por supuesto, como los materiales directos, pero está tan estrechamente asociado al producto, es tan esencial para la producción, que vamos a llamar los costos primarios. Ahora, eso va a diferenciar de los costos de conversión, aunque hay algunas superposiciones, los costos de conversión son los costos que vamos a tener que se utilizarán para convertir la materia prima en los productos terminados. El costo, eso significa que estamos haciendo algo, estamos haciendo algo con la materia prima. Sería cualquier cosa que hagamos con eso para convertirlo en una guitarra. Por lo tanto, los costos de conversión también incluirán la mano de obra directa y los gastos generales, porque la mano de obra directa va a ser parte de nuestro procesamiento, y los gastos generales se incluirán en cualquier cosa que esté en la fábrica. Porque, por supuesto, necesitamos esa fábrica para convertirla, así que cualquier cosa como la depreciación de la fábrica, el salario del supervisor en la fábrica, las pequeñas herramientas que usamos, el pegamento que vamos a usar, todas esas cosas, son parte del proceso de conversión, parte de las cosas que estamos haciendo también agregando a esa pieza de madera para convertirla de solo una pieza de madera al producto final, a la guitarra. Ahora bien, esta va a ser una categoría añadida que podemos empezar a confundir con algo así como un coste directo frente a un coste indirecto. Es un concepto un poco diferente. Necesitamos mantenerlos separados, por lo que los costos primarios y los costos de conversión, a menudo vamos a usar más cuando usamos un sistema de costos de proceso, y hablaremos de un costo de trabajo versus un sistema de costos de proceso, pero es diferente a los costos directos y los costos indirectos. Recuerda que nuestros costos directos van a ser los que son materiales directos y mano de obra directa. Ambos son costos directos, que también son los dos costos primarios, pero por diferentes razones, estos dos van a ser costos directos, porque podemos, podemos aplicar esas actividades a una unidad en particular. Si tenemos un sistema de costos de trabajo, podemos aplicar esas dos actividades a una guitarra en particular. Sabemos en qué guitarra se trabajó y, por lo tanto, podemos aplicar estos costos a esa guitarra. Mientras que los gastos generales eran indirectos, porque no sabíamos a cuál en el sistema de costos de trabajo, no sabríamos a qué guitarra aplicar todas las cosas en gastos generales. Tenemos que encontrar alguna manera de hacerlo. Entonces, si comparas los dos, los costos primarios utilizan los mismos factores que los costos directos, pero por diferentes razones, el costo primario significa que van a ser los factores primarios de las producciones, los gastos primarios, los que van a estar más asociados a la fabricación del inventario. Así que esos dos son similares. La diferencia, por supuesto, es que el costo de conversión no es equivalente, o no es en absoluto igual a los costos indirectos. Los costos indirectos solo van a ser los gastos generales porque no podemos aplicarlos. Si piensas en un sistema de costos de trabajo, no podemos aplicarlos al trabajo. Por eso son indirectos, por eso están en gastos generales. Desde el punto de vista de la conversión, la conversión significa cualquier cosa que estemos haciendo en el inventario para convertirlo así. ¿Por qué va a incluir la mano de obra directa? Así que aquí es donde está la superposición. Esta mano de obra directa se vuelve un poco confusa porque es tanto un costo primario como un costo de conversión, y cuando consideramos eso y lo comparamos, y contrastamos con el directo versus el indirecto. Los costos primarios y los costos directos tienen los mismos dos componentes, pero por diferentes razones, la conversión no es lo mismo que el costo indirecto, porque la conversión representa la conversión de esta información, que incluirá esta mano de obra directa, así como los gastos generales. Así que... Gracias. Gracias.